¡Fuega, mami! Te espero aquí solita Para que hablemos cosas de amor Te espero bien de mi vida Con tus ojitos que míos son Ven, mi vida, por favor Y así sabrás el amor Que estoy sufriendo por ti Ven, 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 mi vida, por favor Y entrégame tu querer Como el mío te entregué Tu corazón para mí Mi corazón para ti Yo te propongo Y tiene que suceder Tu corazón para mí Mi corazón para ti Yo te propongo Y tiene que suceder A ver qué sucede Ajá Te espero solita Dice que vendrán Dime el corazón Que yo te llevo, mami, para el rumbo Te espero solita Dice que vendrán Ay, no me hagas mucho, mami, esperarte La dicha es corta y yo tengo que cantar Te espero solita Dice que vendrán No me digas cuándo, cuándo, cuándo vendrán Y yo te llevo para vacilar Te espero solita Dice que vendrán Quédame el corazón Que, dame el corazón Que, dame el corazón Que, y yo te llevo para el rumbo Ajá Díselo Fue la silva Compasión Allá, ve sole Dice que vendrán El corazón Música Hey, quédame el corazón, quédame el corazón que yo te llevo para el sabor Te espero solita y sé que vendrán Cuando me hagas mucho más me esperan que la vida es corta y yo tengo que cantar Te espero solita y sé que vendrán Para el rumbón, para el rumbón que la rumba te llama Y yo me como este melón Te espero solita y sé que vendrán Son, 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 son Y me baila el guaguanto Y me bailan el guaguanto Música Gracias por ver el video.